Mi amor, mi amor, tirame un besito, tirame un besito Hola precioso, hola precioso Mi amor, tirame un besito Mi amor, tirame un besito Mi becho, mi becho Mi becho, mi becho Bueno acá nos encontramos en lo que es la ciudad de HolaQui Miren lo que podemos encontrar acá Una linda y hermosa Lora Así es que esperamos que les gusta este video y los disfruten También en esta pupusaria podemos encontrar cosas antiguas que espero que ustedes los hayan conocido, hayan recortado estas cosas. Una máquina de escribir, una rocola, un televisor blanco y negro, una linda cafetera también, ahí podemos ver la plancha de carbón, las diferentes botellas de gaseosa, una lámpara de gas, también ahí podemos ver las planchas. Antigua por cierto, ahí es una cosa, acá el cántaro de plata o lámpara, las radios viejísimas, miren ese es un trabajo, si le llama eso, wow que miedo eso, miren. Una cabeza de antiguo, los teléfonos también no pueden quedarse atrás, muy antiguos. Tenemos fotografías de lo que era el transporte de antes. Los primeros transportes públicos que se miraban en lo que era la ciudad de El Salvador. La catedral, muy antiguo, así que acá nos encontramos en una pupusería de holocuita. Bienvenidos hermano lejano, la carmencha, te da la bienvenida a tu lugarcito. Ah, chica, la carmencha, estamos en la carmencha, estamos. Así se llama este lugar, carmencha. Carmencha. Así que aquí estamos ya en lo que es holocuita, disfrutando unas pupusas ricas y sabrosas. Aquí es, aquí estamos en holocuita. La ciudad del gusano. ¿Por qué no dicen así? El gusano medigor, no sé por qué. Mira, ya viste este bufet no contenedor. Mira, a ver, de bicicleta han hecho lampas. Ahí hay un servicio. Así es que mi gente ya sabe, dale manita arriba, suscribirse y compartir nuestros videos. Recuerde, dale doble clic a la campanita para que le caigan las notificaciones. Miren qué hermoso paisaje que está a mi espalda, ¿verdad, don Ahi? Así es, Alex, aquí nos encontramos en esta pupusería viendo lo que es muchas antigüedades de nuestro querido El Salvador. Qué bueno que ni por mi mente pasaban, pero aquí lo venimos a encontrar. Así es, ya saben, manita arriba, suscribirse y compartir nuestros videos. Miren el carita de sueño de Don Ahi, pero yo creo que sea de pelado, no sé por qué, pero igual. Ya le va a pasar con el café amargo que nos tomemos. Es que esa cama tiene malas vibras. Yo sé lo que te digo. ¿Verdad, Fernando? Porque allí duerme la carne. Es que me estaban dando ganas de pasar la costoneta, pero usted me la lleva puesto. Yo creo que me la lleva a pasar. Porque en ese ratito me la llevó a pasar. No iba a creerlo. A la gente hondureña le dicen, ¿cómo crees que la pupusa va a ser de esto? Le dicen a la chava hondureña que subió al TikTok que dijo que las pupusas eran de Honduras y no de El Salvador. Queremos decirle a muchachitas que las pupusas son de El Salvador. Que son de El Salvador y aquí están en Holocuilta. Que le quede claro, de El Salvador. De El Salvador, no de Honduras. Cuando vaya a Honduras me regalan una baleada. Allá es una baleada. Servir, Fernando. No, no, no. No, no. Es como un gallo. Es como un gallo. Ay, qué bonita. Viste las piedras de molerga. Mira, ese volado de molerga fue machacado en café. Mira, las piedras de molerga. ¿Cómo se llamaba? ¿De quebrado maíz? Con esto ocupan para sacar las semillas de café rojo. ¿Y vos tenés? Yo me recuerdo que metí, yo viajé así a la roja. Pero miren, ¿y este señor qué hace allí? Hola. Señor. Hola, señor. Hola, señor. Hola, señor. Mira, ahí anda. Hay eco. Señor, ¿qué está haciendo? Se ha quedado ahí fondeado, señor. Vaya cosa. Bueno, así es que hemos estado acá en lo que es Holocuilta, disfrutando de unas ricas y exquisitas papusas. Se ha quedado aquí en Baja Chiesa, Holocuilta, en la pupusería, así más, ¿cómo se llama? La pupusa más famosa de Holocuilta. Más famosa de El Salvador, Holocuilta, la pupusa. Y si ustedes quieren venir a ver... Uy, ¿qué hace? Ay, qué bonito. Hola. Hola. Mami. Hola. Hola, Pablo. Mi amor. Hola. Tírame un besito. Hola, precioso. Un besito. Mi amor. Mi amor, tírame un beso. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.